La biotecnología para mí es la manera en la que puedo ayudar al ser humano y los seres vivos a través de los últimos descubrimientos científicos. Con el conocimiento adquirido podré desarrollar nuevos productos, alimentos, fármacos, vacunas o tratamientos que ayuden al mejoramiento de la salud. Estudiar biotecnología en la Universidad de Anahuac Cancún me preparará para utilizar células, bacterias, virus y hongos con el fin de optimizar el rendimiento en áreas como la farmacología, la agricultura, la industria de los alimentos y el medio ambiente. Estudiar en la Universidad Anahuac Cancún me permite crecer como persona y aprender todo lo necesario para los nuevos retos que enfrentará el mundo. Universidad Anahuac, la Universidad Internacional de Cancún.